¡Vuelve Marrecelo con el show de video! ¡Pacha dos mil once años y el show vuelve a empezar con toda la fuerza, grandes novedades y la misma alegría! ¡Vuelve Susana! ¡Sí, Susana y un regreso muy especial! Nuevos sketches, nuevos entretenimientos y las mismas ganas de siempre. ¡Vuelve Chiquitita! En el Hogar Rincón de Luz vas a encontrar historias para soñar y aprender a crecer. ¡Abril! ¡Llega El Rayo! Toda la seducción de Dolores Barreiro oculta los personajes más importantes. ¡Llega Maldito Lunes! La manera más divertida de empezar la semana. Imagínate Andy entre tus amigos o tu familia. Un mes de desafíos y nuevas propuestas. Un mes de emociones y reencuentros. Un mes especial para vivir con todo. ¡Así será! ¡Abril!